Iniciamos con esto con el propósito de emprender un trabajo en conjunto. Los presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado Santiago Cril Miranda, se reunirán este jueves para acordar los temas prioritarios de la agenda legislativa. En conferencia de prensa, el presidente del Senado precisó que con este encuentro se buscan enviar un mensaje a la sociedad de que el Congreso trabaja para desahogar los pendientes legislativos. El día de mañana, Carlos, en la mañana nos vamos a reunir. Esa propuesta se la hicimos al presidente Santiago Cril porque estamos en contra del burocratismo legislativo. Tenemos varias iniciativas como la Ley de Economía Circular, que ya están esperando empresarios, que ya están esperando productores, porque son incentivos para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Hay una serie de iniciativas que tenemos detenidas, como la prescripción de los delitos sexuales. Gracias.